El cacao se convirtió en una actividad económica en la cual Copeagri RL está poniendo grandes esfuerzos como parte de un proceso de investigación que llevan a cabo en el Departamento de Forestales de la Cooperativa. Es que este año esperan sembrar cerca de 100.000 árboles. Para ese fin cuentan con un jardín clonal en el que se trabaja con 13 variedades. Copeagri, pues tenemos un gran reto, generar alternativas, un gran reto estratégico, generar alternativas para el desarrollo. Hemos iniciado hace 7 años un proyecto de investigación en cacao. Hoy tenemos ya, podemos contar cosas muy concretas. Tenemos un jardín clonal de cerca de 800 plantas, 13 variedades ya debidamente seleccionadas a través de un proceso de varios años. La cooperativa tiene una alta cantidad sembrada ya y esperan que cada día los productores se involucren más. Estos son árboles injertados para poder plantar cerca de 100 hectáreas. Y ya tenemos en una finca de la cooperativa una cantidad cercana a los 16.000 árboles plantados. Así que el proyecto va en la ruta correcta y próximamente ya vamos a tener un paisaje, diríamos, de cacao que la historia del cantón no conocía. Y bueno, eso nos tiene muy ilusionados. Copeagri RL inició en el 2009 con las investigaciones, pero fue hasta en el 2013 que se dio mayor auge a la siembra del cacao. La intención es trabajar además en un proyecto integral, o sea, desde la planta a un producto final. La idea es brindarle un valor agregado al cacao, como por ejemplo, elaborar chocolates. Y estamos revisando también, estamos estudiando cuáles serían las posibilidades para generar el mayor valor agregado posible a este cacao, que ya empezamos a tener pequeñas cantidades de producción en una finca en San Pedro y efectivamente vamos en esa ruta estratégica. En la cooperativa realizan constantes días de campo para mostrarle a los caficultores los últimos resultados de investigación que se hacen y motivar a que siembren cacao. ¡Gracias!